Este programa es presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. Bienvenidos amigos a Noticias de Panamá. Gracias por estar con nosotros una semana más para conocer las informaciones más importantes generadas desde Panamá para el mundo. Soy Soraya Reisling y de inmediato les invito a conocer nuestros principales titulares para esta semana. El gobierno busca fiscalizar más enérgicamente a empresas financieras que emiten valores. Panamá Ports mueve 3,9 millones de contenedores en el 2014 en puertos panameños. Presentan oficialmente en el país a la nueva firma Marche Semusa. Conozca los últimos tips de moda para destacarse en el mundo empresarial en nuestro nuevo segmento La Moda en los Negocios. Capital Bank es elegido por segundo año consecutivo como una de las mejores empresas para trabajar en Panamá o la revista Suma. Panamá actualiza exigencias técnicas para el uso de plaguicidas y fertilizantes. Iniciamos nuestro programa con una noticia en el ámbito financiero, ya que el Ministerio de Comercio e Industrias busca unificar criterios para fortalecer los mecanismos de fiscalización de las empresas que emiten valores en el mercado bursátil. Veamos esta información con el periodista Ricardo González. Este reportaje es presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. En una reunión efectuada recientemente entre el Ministro de Comercio e Industria, Meritón Arrocha, el Superintendente del Mercado de Valores, Juan Manuel Martans, y el Director General de Empresas Financieras, Amílcar Ábrego, se trató el tema de unificar criterios respecto a la intención de fortalecer mecanismos de fiscalización por ambas entidades a fin de garantizar un adecuado cumplimiento por las empresas financieras que emiten bonos o instrumentos de deudas colocados entre inversionistas del mercado de valores. Para esto, el Ministerio y la Superintendencia de valores analizarán la legislación existente y verificarán mecanismos para robustecer la regulación conducente a mantener en dichas empresas la estabilidad financiera que les permita a los inversionistas y reguladores asegurar la confianza en el mercado de valores. Actualmente, existen 162 empresas financieras debidamente autorizadas por la Dirección General de Empresas Financieras y un número plural de ellas emiten bonos colocados entre los inversionistas del mercado de valores de Panamá. Informo para Noticias en el Panamá, Ricardo González. Este reportaje fue presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. Panamá Board Company, empresa administradora de los puertos de Balboa y Cristóbal, cerró en el 2014 con un manejo total de 3,9 millones de contenedores. Y este año espera llegar a la marca de 4 millones de contenedores. Enseguida, este reportaje con la periodista Alma Solís. Este reportaje es presentado por UseCard.com, donde podrá encontrar los mejores autos usados de Panamá. Panamá Board Company, empresa que administra los puertos de Balboa y Cristóbal, cerró en el 2014 con un manejo total de 3,9 millones de contenedores. Y para el 2015 proyecta un alcance de 4,1 millones de contenedores. Aitor Iperreche, gerente general de Panamá Board Company, dijo que estaban listos para enfrentar los cambios que tendrá la industria una vez la expansión del canal de Panamá esté completa. Aseguró que como empresa siempre se ha caracterizado por su capacidad de adaptarse al cambio con miras al futuro, lo que ha hecho que Panamá se mantenga como un punto estratégico clave en el comercio marítimo mundial. En 1994, previo a la inversión de Panamá Board Company, Balboa contaba con la capacidad para manejar alrededor de 44,000 contenedores, mientras que para el 2007 dicha capacidad había aumentado a los 2,5 millones de contenedores. Ese mismo año, la empresa hizo una inversión por 500 millones de dólares para mejorar aún más el proyecto, el cual hoy día ya es catalogado de Megapuerto. Reportó para Noticias AN Panamá, Alma Soliza. Este reportaje fue presentado por UseCard.com, donde podrás encontrar los mejores autos usados de Panamá. Hemos llegado a nuestra primera pausa comercial. Manténgase en sintonía, que al regresar veremos la presentación oficial en Panamá de la empresa Marce Musa. Y sabremos por qué Panamá actualizó las exigencias técnicas para el uso de plaguicidas y fertilizantes. Pronto volveremos. En Capital Bank queremos que usted crezca con nosotros, por eso le ofrecemos los mejores planes y tasas del mercado, para que pueda adquirir un auto nuevo, comprar la casa de sus sueños, tener una tarjeta de crédito u obtener un préstamo para iniciar su propio negocio. En Capital Bank le brindamos soluciones a su medida. Acérquese a nuestras sucursales en Calle 50, Parque Lefebre, El Dorado, Zona Libro David Chiriquí o llámenos al 209-7070. ¿Qué es un banco? Para algunos es un lugar con muchas cuentas bancarias. Para el Banco Nacional de Panamá es donde descansan tus proyectos, donde el futuro de tus hijos es lo más importante. Un banco sabe que tus ahorros no son dinero acumulado, sino la esperanza de un mejor mañana. Busca tu sueño, esfuérzate y alcanza tus metas ahorrando. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Si estás pensando adquirir un auto usado de excelente calidad y al mejor precio del mercado, no espere más. Y venga a usedcars.com y escoja el vehículo de su preferencia, porque aquí lo tratamos como usted se merece, para que salga manejando. En usedcars.com somos 100% panameños y contamos con autos garantizados de todas las marcas para todos los presupuestos, como BMW, Suzuki, Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai, Audi, Porsche y muchos más. En usedcars.com usted encontrará precios accesibles, financiamientos súper bajos y facilidades de pago en todas las marcas. Y le garantizamos que no encontrará nuestras ofertas en ningún otro lugar. En usedcars.com le damos valor a su dinero, ofreciéndole los mejores autos usados del mercado. Visítenos para que vea personalmente nuestra excelente flota de vehículos y obtenga financiamientos accesibles y precios súper bajos. Estamos seguros que contamos con el auto que usted está buscando, ya sean familiares, deportivos, clásicos o todo terreno. Llámenos al 6420-241 o visítenos a nuestro local ubicado en Costa del Este. Entrando por Banco Aliado, Avenida La Rotonda, y haga su sueño de tener un auto propio una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos con nuestro programa, pero antes de continuar, le recuerdo que puede interactuar con nosotros y ver más informaciones y reportajes especiales en nuestra página web anpanamá.com. Además, puede seguirnos en nuestro Twitter, arroba AN Panamá, o dándole like a nuestra página de Facebook, AN Espacio Panamá, donde igualmente les ofrecemos las informaciones más relevantes que ocurren de minuto a minuto, para que usted esté bien informado. Recientemente se realizó la presentación oficial en Panamá de la firma Marge Musa, líder en consultoría de riesgos y corretaje de seguros en Panamá. El evento tuvo como invitado especial a Pitex Caquino, presidente y CEO de la corporación Marge. Veamos este reportaje con Cristel Barreto. Este reportaje es presentado por Vale Panamá, porque tú lo vales. Durante un coctel donde participaron miembros del sector asegurador, empresarios e invitados especiales, fue presentada oficialmente al país la nueva empresa de corretaje de seguros y consultoría de riesgos, Marge Musa, que nació de la fusión entre Semusa y la corporación Marge. El evento contó con la participación de Peter Safino, presidente y CEO de la corporación Marge, altos ejecutivos de la empresa Marge en la región y directivos de Marge Semusa en Panamá. Sin duda alguna, Panamá es uno de los países más desarrollados en seguros. Es un país que tiene aquí en su país establecidas prácticamente un número importante de aseguradoras globales. Y la verdad, la verdad es que es un gran mercado para nosotros. Sí, por esa razón, ¿te hicieron invertir en Panamá? Sí, nosotros teníamos una asociación con Semusa por muchos años como corresponsales y decidimos, después de muchos años de pláticas, poder ya hacer una alianza con Semusa, la cual se llevó a cabo a mediados del año pasado. Sí, o sea, ¿qué dieron ustedes en Panamá, verdad, a diferencia de la región para invertir, verdad, en este mercado de seguros? Panamá fue el onceavo país en Latinoamérica donde tenemos oficinas propias, ¿no? Así que nuestra red está compuesta de estos once países, aparte de los corresponsales que tenemos en algunos de los otros países. Entonces, Panamá sin duda es un país que en los últimos años ha crecido mucho, ha tenido un desarrollo muy, 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 muy importante y muchos de nuestros clientes están establecidos aquí. Entonces, para nosotros era muy, muy importante poderles ofrecer aquí en Panamá, pues, todos los servicios que March puede ofrecer, ¿no? Porque sí, esa fue la razón principal por la cual decidimos ya entrar en forma más formal aquí al mercado panameño. Para que lo vean como un hot, ¿verdad?, para poder establecer esta alianza aquí en Panamá. Sin duda alguna, no nada más por Panamá como país, sino también Panamá dentro del contexto regional, ¿no? De Centroamérica, sin duda alguna, es un líder en Centroamérica y también como parte del Caribe. Pensamos que, junto con otras oficinas que tenemos en República Dominicana, en Puerto Rico y en Miami, junto con Panamá, pues, vamos a poder realmente ofrecer en esta zona, todos los clientes que están establecidos, un servicio de excelencia. March Semusa combinará las operaciones establecidas de Semusa con las soluciones, recursos y capacidades de colocación globales de March, a fin de ofrecer a clientes de todos los tamaños la más amplia gama de servicios en Panamá. ¿Cuál es la importancia de que una empresa como March Internacional haya invertido y haya hecho una alianza con March Panamá? Yo creo que es muy importante en todos sentidos. Muy importante, yo diría, para el país, como país, que una empresa como March, que es la empresa más grande del mundo en seguros y administración de riesgos, creo que es el seguro más grande del mundo, haya tenido interés en Panamá. Pero no solamente Panamá, es el primer país en Centroamérica que una empresa de este nivel hace una inversión, una adquisición como la que hizo la mayoría de las acciones que compró a Semusa. Para nosotros como empresa significa muchísimo también porque todos los colaboradores ahora están adquiriendo el conocimiento de una empresa con el expertise que tiene March. Así que quiere decir que todos los colaboradores que trabajamos en la empresa vamos a crecer profesionalmente, técnicamente, con el mojado que tiene una empresa de este calibre. Y para nuestros clientes y futuros clientes significa también muchísimo porque March trae las especialidades que aquí en Panamá no necesariamente se conocen. En alguna parte del mundo, en los más de 130 países donde March tiene presencia, en los más de 27.000 colaboradores que March tiene a nivel mundial, va a haber ese conocimiento que algún cliente de nosotros o algún futuro cliente de nosotros va a necesitar. Panamá es punto clave para afianzar las operaciones de March en Centroamérica y el Caribe. Además, el sólido crecimiento económico de los últimos años ha incrementado la demanda de una asesoría de riesgos del más alto nivel en el país por parte de compañías en expansión. Y Marche Musa está en la capacidad de presentar la oferta más completa de seguros y riesgos del mercado local. Este reportaje fue presentado por Vale Panamá, porque tú lo vales. Como una forma de cuidar la salud de los parameños y que los productos cosechados en Panamá tengan la aceptación en los mercados interracionales, se actualizó el manual de procedimientos para el registro de aditivos y fertilizantes en el país. Veamos este reportaje con Gekarro González. Este reportaje es presentado por el Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Panamá llevó a cabo la actualización del manual de procedimientos para el registro de aditivos, fertilizantes, materias técnicas y plaguicidas para uso en la agricultura, que permitirá reunir las exigencias técnicas propias del registro, teniendo como base la armonización centroamericana y las nuevas líneas técnicas internacionales. Mediante una capacitación para unos 20 funcionarios, se busca fomentar una responsabilidad compartida, coordinar esfuerzos entre las instituciones del Estado relacionadas al tema y mantener registro de plaguicidas para uso agrícola. El uso de plaguicidas está asociado a temas comerciales, exigencias técnicas y presiones sociales internas, y si no existe una buena unidad de registro de plaguicidas, con personal capacitado, infraestructura mínima, con metodología válida y laboratorios adecuados, es imposible avanzar en el mejoramiento del uso de estos. En los tratados de libre comercio que negocian Panamá, los países desarrollados piden un registro de plaguicidas de calidad para la salud humana, animal y el medio ambiente. Informo para Noticias AN Panamá, Ricardo González. Este reportaje fue presentado por el Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Hemos llegado a nuestra segunda pausa comercial. No cambie de canal, porque cuando regresemos sabremos por qué Capital Bank fue elegido como uno de los mejores lugares para trabajar en Panamá. Y tendremos nuestro segmento de la moda en los negocios. Enseguida volvemos. En Capital Bank queremos que usted crezca con nosotros. Por eso le ofrecemos los mejores planes y tasas del mercado, para que pueda adquirir un auto nuevo, comprar la casa de sus sueños, tener una tarjeta de crédito u obtener un préstamo para iniciar su propio negocio. En Capital Bank le brindamos soluciones a su medida. Acérquese a nuestras sucursales en calle 50, parque Lefebre, El Dorado, Zona Libre o David Chiriquí. Si estás pensando adquirir un auto usado de excelente calidad y al mejor precio del mercado, no esperé más. Y venga a usecars.com y escoja el vehículo de su preferencia, porque aquí lo tratamos como usted se merece para que salga manejando. En usecars.com somos 100% panameños y contamos con autos garantizados de todas las marcas para todos los presupuestos, como BMW, Suzuki, Mercedes Benz, Toyota, Hyundai, Audi, Porsche y muchos más. En usecars.com usted encontrará precios accesibles, financiamientos súper bajos y facilidades de pago en todas las marcas. Le garantizamos que no encontrará nuestras ofertas en ningún otro lugar. En usecars.com le damos valor a su dinero, ofreciéndole los mejores autos usados del mercado. Visítenos para que vea personalmente nuestra excelente flota de vehículos y obtenga financiamientos accesibles y precios súper bajos. Estamos seguros que contamos con el auto que usted está buscando, ya sean familiares, deportivos, clásicos o todoterreno. Llámenos al 6420-241 o visítenos a nuestro local ubicado en Costa del Este. Entrando por Banco Aliado, Avenida La Rotonda, y haga su sueño de tener un auto propio una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es un banco? Para algunos es un lugar con muchas cuentas bancarias. Para el Banco Nacional de Panamá es donde descansan tus proyectos, donde el futuro de tus hijos es lo más importante. Un banco sabe que tus ahorros no son dinero acumulado, sino la esperanza de un mejor mañana. Busca tu sueño, esfuérzate y alcanza tus metas ahorrando. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Estamos de vuelta con nuestro segmento La Moda en los Negocios, con Cristel Barreto y Nodal Morelli. Una excelente alternativa donde podrá conocer los últimos tips para que luzca a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con los negocios. Hola, ¿qué tal? Soy Dona Morelli. Y yo, Cristel Barreto. Juntas vamos a conducir este nuevo segmento de Noticias AN Panamá con las últimas tendencias de la moda en los negocios para que usted se destaque en el mundo empresarial. Igualmente, le llevaremos las últimas tendencias en accesorios, bellezas, cosméticos y cortes de cabello, tanto para damas como para caballeros. Iniciamos nuestro segmento con contenidos para los caballeros. La ropa de trabajo, sobre todo en lo que se refiere a los negocios, ha cambiado mucho. Y hoy ya no se refiere obligatoriamente ir de saco y corbata, pero hay muchas combinaciones y accesorios que usted puede adoptar sin dejar de estar elegante. La expresión en inglés, business casual, se ha puesto de moda en las oficinas, pero hay que saber qué quiere decir para conservar siempre el buen gusto. Aun cuando su compañía haya implementado el día de business casual, que generalmente en los viernes se recomienda que lleve traje, no necesariamente corbata, cuando tenga negocios, reuniones, confidencias. Sin embargo, hay una manera de llevar un traje sin parecer que va a una boda. El truco es matizar su traje, llevarlo un poco de color, debajo, como el azul, celeste, índigo, beige, o incluso púrmulas. Esto es reanima el color del traje y agrega un toque personal. En cuanto a las camisas, si se desea estar más sutil, usar colores que estén menos llamativos. Asimismo, para estar a la vanguardia, todos los colores y frames posibles y cuando luzcan elegantes. Se puede optar también para una camisa lisa o le sugerimos probar con las rayadas o las camisas a cuadro pueden ser una opción. Inclusive, Cristel, si uno usa un traje, le sugerimos pantalones de gabardina o con licra, una opción excelente para el trabajo en los días más informales. Puede llevar incluso pantalones de jeans que se ve gran grandioso con chaqueta deportiva. Y ya lo saben nuestros amigos ejecutivos, existen formas de estar casual y verse elegante. Estos fueron nuestros tips de esta semana que esperamos hayan sido muy útiles. En nuestro próximo programa tendremos unas recomendaciones para que se destaque en el mundo empresarial. Chao y hasta la próxima. Nos vemos con más de moda y negocios. Por segundo año consecutivo, Capital Bank fue elegido como uno de los mejores lugares para trabajar en Panamá, luego de un estudio que analizó la excelencia en el lugar de trabajo y las prácticas de liderazgo. Este reportaje es presentado por Vale Panamá, porque tú lo vales. Great Place to Work investiga y reconoce a los mejores lugares de trabajo en más de 45 países alrededor del mundo, tomando como base la información de más de 10 millones de colaboradores. Este estudio sobre la excelencia en el lugar de trabajo y prácticas de liderazgo es el más extenso y respetado a nivel mundial. La metodología de Great Place to Work es rigurosa y objetiva, y marca un estándar global para definir excelentes lugares de trabajo. Capital Bank nace por la iniciativa de un grupo de jóvenes empresarios panameños que vieron la oportunidad de un banco nuevo, en momentos que la fuerza del mercado consolidó a algunos bancos y a otros los llevó a ser adquiridos por los más grandes, convirtiéndose en una entidad innovadora, sólida y con visión hacia el futuro de Panamá. Capital Bank busca incorporar a sus servicios más que atención y trato preferencial con un sólido grupo de accionistas, personal capacitado, tecnología de avanzada con un servicio ágil y eficiente. El Pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el proyecto de ley que fomenta el turismo rural en las comarcas, el cual busca contribuir con el desarrollo de las poblaciones indígenas. La propuesta pretende fomentar la actividad turística en las comarcas, tierras colectivas y áreas anexas, favoreciendo el desarrollo económico y social a través del turismo rural. Con esta nueva ley, los pueblos indígenas recibirán un impulso a su desarrollo a través del turismo rural sostenible, con el cual se asegura a los visitantes una experiencia única e interactiva. Por otro lado, la propuesta sostiene que no se otorgarán concesiones a empresas privadas, nacionales y extranjeras para el desarrollo turístico en las comarcas, tierras colectivas y áreas anexas. Informo para Noticias ANE Panamá, Ricardo González. Este reportaje fue presentado por Vale Panamá porque tú lo vales. Hemos llegado al final de Noticias ANE Panamá. Si desea ver este programa completo, puede visitar nuestra página web anpanamá.com o nuestro canal de YouTube, Agencia de Noticias Panamá. Igualmente, contamos con repeticiones semanales todas las semanas con ECO TV. Se despide de ustedes, Soraya Rechelen, y nos vemos la próxima semana con las mejores noticias de Panamá para el mundo. Hasta pronto. Este programa fue presentado por Capital Bank, la capital de sus finanzas. Noticias Panamá, Gracias por ver el video.